Para proponerles la posibilidad de adoptar una mascota, de tener un nuevo integrante en la familia. Una familia para Poli. Sí, de darle un hogar a Poli hoy. Poli que no tiene nada que ver con la policía, mucho menos con Politécnico. Fede nos va a contar un poquito más. Averigüemos, Fede. ¿Por qué Poli? Así es, otra de estas lindas historias que contamos cada jueves aquí en Buentelefe. Ya les vamos a mostrar a Poli, que es el gran protagonista de nuestra jornada. Es un perrito que ha sido rescatado hace unos meses. Nos comentaban que estaba en muy malas condiciones y que ahora está buscando una familia. Bueno, estamos con Gabriela, que es la persona que le ha dado tránsito a Poli. Bueno, Gabriela, antes que nada saludarte y nada, contarle a la gente, ¿no? ¿Cómo es la historia de Poli? ¿Cómo lo encontraste en su momento? Buen día. Hola, buenos días para todos. Gracias. Poli, yo no soy quien lo rescató. Yo soy quien lo está transitando. A él y a muchos más. Poli fue encontrado en las cuatro plazas, en muy mal estado, desnutrido, anémico, muy asustado, muy maltratado. Y finalmente terminó en el Policlínico San Martín. Ahí se debe su nombre, ¿no? Eso le pusieron Poli por el Policlínico. Claro, que decían policía, politécnico. Y lo asilaron ahí las personas que allí trabajan, hasta que una señora llamada Graciela lo tuvo un tiempo y después vino a parar a casa, como muchos más. Esa es la historia de él. Él es un perro muy, muy amoroso. Es súper dulce. Sobre todo, necesita amor. Y vemos que le gusta pasear, ¿no? Justo él estaba, les cuento, Martín y Gisela, estaba a punto de comenzar su paseo y tiene muchas ganas de salir, ¿no? Como ustedes lo ven, estaba recién, como que nos hacía, ¿no? Que quiere pasear, que quiere pasear. Bueno, pide mucho así, ¿no? También. Sí, le gusta mucho pasear. Y básicamente es un perro sumamente amoroso. Sí, se lo puede ver. Hay una cuestión. Sí. Sí. No, te iba a decir que tiene una cara de dulce. Es tranquilo. Sí, es muy, muy, es sumamente dulce, bueno. Así es todo el día. O sea, que no tenemos idea de su historia con niños, porque no sabemos si alguna vez interactuó con niños o convivió con niños. Entonces, básicamente estaríamos buscando una familia donde no haya niños pequeños. Sí, por ahí adolescentes, porque a él le gusta mucho. Y personas mayores porque, por el miedo que por ahí los puede hacer caer. Pero después, con hembras se lleva, es territorial, o sea que sería más conveniente que esté con hembritas. Con machos, no. Y básicamente mucho amor, mucha paciencia. Son perritos que cuesta mucho curar su cuerpito, pero más cuesta curar su alma y su corazón. Qué lindo eso, ¿no? Es una tarea, sí. Claro, imaginamos también que... Cuesta muchísimo. Que mientras se dan estos paseos, uno puede ir leyendo qué tipo de conductas, cuán sociable es con otros animales o personas. Sí, 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 por eso les comentaba. Con hembras está todo bien. Con machos con algunos, pero generalmente, en realidad, los machos son territoriales. Él está castrado, está vacunado, tiene todos los estudios hechos. Está listo para encontrar una familia que lo ame para siempre. Y los interesados, ¿cómo se presenta? Sí, te escuchamos. Poli está... Poli nunca se puede saber exactamente cuando uno rescata, pero está entre seis años y medio y siete, o un poquito más, tal vez. Bien, ahora sí, Martín, te escucho, perdón. No, no, que estamos justo poniendo un número de teléfono en pantalla para todos aquellos interesados en querer adoptar a Poli, reuniendo todas las características mencionadas recién para que puedan finalmente acceder a la posibilidad de llevarlo, obviamente previo a una selección. Sí, 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 el teléfono los van a estar atendiendo, si es posible, por WhatsApp, escriban. Bueno, las madrinas van a estar a cargo de hablar con las personas interesadas. Y bueno, esperemos que encontremos la familia, que ya esté viniendo la familia de Poli. Y muy agradecida, muy agradecida. No, al contrario, a vos hay que agradecerte por esta enorme tarea que hacés como persona a cargo de los perritos en tránsito. Dijiste que no es el primero, así que entendemos que es una tarea que tiene que ver con un compromiso ya de por vida. Así que ojalá que Poli encuentre pronto una familia, como vos decís, para que lo quiera para siempre. Qué difícil desprenderse después. También, no debe ser fácil. No, no les puedo explicar lo que es desprenderse. Es como el destete. Cuesta muchísimo porque uno los recibe en un estado muy vulnerable y los ve como ellos se van mejorando, van cambiando. Y bueno, encuentra alivio cuando los ve finalmente en un hogar, amados, respetados, como uno los sueña. Porque en el transcurso, desde que los recibe hasta que ellos se van, uno, al menos yo, a mí me pasa. Yo tengo 55 años y hago esto desde los 18. Y yo sueño, sueño como lo quiero ver. Y cuando finalmente ese sueño se hace realidad, bueno, ahí viene el alivio y en algunas oportunidades sigo teniendo contacto con la gente. Y bueno, han pasado muchísimos por mi vida. Bueno, esperemos que Poli encuentre pronto a la familia. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Le agradecemos a Gabriela y a Poli. En este caso lo dejamos que ahora tiene que ir a pasear, ¿no? Tiene que ir a pasear, sí. Sí. Bueno, lo dejamos ahí tranquilo y ojalá que pueda conseguir una familia. Ya saben, ahí tienen todos los datos. Y con esto nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana.